el día de hoy vamos a crear un minijuego utilizando el conocimiento que hemos adquirido hasta este punto con javascript sale y además de eso vamos a ver que existen otras formas de crear alertas como las que vimos en el primer vídeo pero con funcionalidades extras en este caso vamos a ver algo que se llama prompt que nos permite crear una ventana emergente que además recibe texto entonces lo primero que vamos a hacer voy a poner aquí unas pequeñas instrucciones en el html adivina el número secreto y colócalo en la ventana que se despliega sale ok entonces este vamos a iniciar esto este programa eventualmente ustedes lo van a poder mejorar una vez que aprendamos sobre eventos y aprendamos sobre manipular el DOM con javascript va pero ahorita va a parecer un poco agresivo pero es porque estamos apenas asumiendo que tenemos únicamente los conocimientos que hemos visto en los video tutoriales anteriores lo primero que vamos a hacer es generar un número secreto este número secreto va a ser un número aleatorio sale en un rango entonces primero vamos a definir este ese rango entonces aquí vamos a poner número máximo entonces aquí vamos a poner max es igual a y yo voy a poner 100 y luego vamos a poner número mínimo y aquí voy a poner var min es igual a 1 de esta manera voy a generar un número random que esté entre el 100 y el 1 en javascript podemos generar un número random llamando a la función este random de javascript de la clase mat entonces por ejemplo aquí vamos a colocar console.log número secreto y vamos a ver que aquí está generando por ejemplo el número .9600 etc etc ok mat.random genera un número que puede estar entre el 0 y el 1 entonces para que se adapte al rango que nosotros definimos que es entre 100 y 1 necesitamos multiplicarlo por la diferencia entre el máximo y el mínimo es decir el restar el mínimo del máximo y después sumarle el mínimo y entonces tenemos que si se dan cuenta aquí por ejemplo ahora me devolvió el 81 entonces este este valor ya lo puedo ya lo puedo analizar lo siguiente que quisiera yo hacer es que no vamos a hacer que la gente adivine decimales porque sería muy complicado que pudieran atinarle al número que generó el programa entonces lo que vamos a hacer es convertirlo a entero ¿sale? y cuando nosotros convertimos un número con decimales a entero lo único que hace es quitarle todos los decimales y entonces nos van a generar puros valores que no tengan decimales entonces la función que estamos utilizando para convertir el número a entero se llama parseInt y como parámetro le podemos pasar una cadena o un número con decimal obviamente para que funcione tiene que pasarse una cadena con un valor numérico ¿sale? listo entonces ahorita ya tenemos nuestro valor aleatorio generado dentro del 1 y el 99 en realidad nunca va a salir un 100 por la forma en como estamos calculando el número secreto ahora lo que voy a hacer a continuación es en un ciclo while que no le voy a poner a la condición porque ya saben que suele ciclarse voy a colocar un mensaje ¿sale? y para eso voy a utilizar esto que en javascript se llama prompt ¿ok? entonces prompt a prompt le pasamos el valor este un mensaje que le decimos por favor ingresa un número por favor ingresa tu nombre etcétera lo que queremos que el usuario ingrese en la caja de texto ese mensaje lo voy a guardar en una variable a la que le voy a llamar mensaje porque lo voy a ir editando dependiendo de lo que el usuario ingrese en este caso le voy a colocar para empezar ingresa un número para adivinar el número mágico ¿sale? en este caso el número mágico en este juego es el número secreto que generamos aleatoriamente entonces aquí le voy a dar prompt mensaje y como segundo parámetro normalmente le pasamos un valor este por default es decir si el usuario no ingresa nada vamos a asumir que trató de ingresar cero en este caso entonces si el usuario no ingresa nada este es el valor por default que va a tomar lo estamos haciendo dentro de un ciclo wide porque el ciclo no va a detener su ejecución hasta que el usuario ingrese el número correcto ¿ok? va entonces ahí ya tenemos el mensaje aquí vamos a recibir el número del usuario es igual a esto voy a hacer esto un poquito más grande para que nos quede bien claro les repito que mientras que el usuario no encuentre cuál es el número que nosotros generamos aquí aleatoriamente este número secreto vamos a seguir pidiéndole que nos mande el mensaje ahora lo interesante de este juego es que no vamos a dejar que el usuario adivine un número entre el cero y el cien porque sería muy complicado dependiendo del número que nos indique por ejemplo si el número... ok otra característica de prompt es que retorna un string entonces vamos a convertir ese string en número también entonces vamos a decir por ejemplo que si el número del usuario es igual al número secreto vamos a colocar alert ganaste adivinaste el número secreto y después vamos a romper el ciclo aquí con break vamos a colocar como segunda condición que si el número del usuario es mayor que el número secreto vamos a modificar el mensaje que le enviamos al usuario y aquí va a decir lo sentimos ese número el número que ingresaste es mayor al número mágico ¿sale? entonces en la siguiente iteración del ciclo ahora el usuario recibirá como feedback que el número que ingresó es mayor entonces él va a poder ingresar uno más bajo y así tratar de adivinar cuál es el correcto ¿sale? entonces ahora vamos a colocar otra condición de que si el número del usuario es menor que el número secreto vamos a copiar este mensaje y le vamos a decir lo sentimos el número que ingresaste es menor al número mágico y por último vamos a decir que si el número del ok esto creo que lo deberíamos de poner aquí si el número del usuario es igual a cero entonces vamos a salir y esto lo vamos a hacer para que exista una forma en que el usuario pueda cerrar el programa aunque no haya adivinado el número es decir si coloca cero el programa se cierra entonces creo que también sería importante que aquí le dijéramos como mensaje coloca cero si quieres terminar el programa ok y vamos a darle voy a darle aquí guardar voy a actualizar para que aquí CodePen no esté fallando en cargar el el programa a ver voy a pausar porque había un error aquí en el javascript ahora lo que hice para arreglar el error es pasarle aquí la variable true al while entonces este ciclo se va a ejecutar infinitamente hasta que llegue al break que puede ser cuando adivine el número secreto o hasta que llegue o si el usuario ingresa cero también el programa terminaría sale entonces voy a volver a ejecutar voy a cargar ingresa un número para adivinar el número secreto yo aquí abajo puedo ver en la consola que el número mágico es el 94 entonces voy a ingresar 70 ok y me dice lo sentimos el número que ingresaste es menor al número mágico entonces voy a ingresar 99 me va a decir lo sentimos el número que ingresaste es mayor al número mágico entonces ahora si voy a adivinar que es el 94 me va a decir hey ganaste adivinaste el número secreto y listo esa es la práctica del día de hoy en la que estamos este agrupando mucho de lo que hemos aprendido a hoy como por ejemplo utilizar la librería aritmética de javascript que es mat para generar números randoms multiplicaciones sumas ciclos condiciones anidadas declaración de variables convertir variables entre tipos y listo es difícil que ahorita le mandes este juego a tus amigos compañeros etcétera para demostrar que estás aprendiendo javascript puedes mandarlo pero los alerts son un poco agresivos lo vamos a ir cambiando eventualmente lo vamos a ir mejorando pero por ahora está bastante funcional y bueno nada más hasta aquí termina la práctica pero quisiera adentrarme en la explicación de qué es lo que hicimos básicamente tenemos un ciclo infinito que solo se puede romper de dos formas cuando el usuario adivina el número secreto o si el usuario ingresa cero este nada más es como un escape para que el usuario no se quede atrapado ahí por siempre en caso de que nunca pueda adivinar el número mágico este número mágico o número secreto lo estamos generando de manera aleatoria de un rango que nosotros podemos adaptar aquí es decir si tú quieres que el número mágico esté entre el mil y el uno pues aquí le cambias esa esa condición ok tú puedes controlar el rango de esta manera un número un número random se crea a partir de mat.random que nos devuelve un valor aleatorio entre el cero y el uno en decimal para convertirlo entero estamos utilizando aquí parseInt que convierte un número decimal o un string a tipo entero es decir que no tenga decimales en la parte del while estamos analizando el número que nos ingresó el usuario para que si es mayor nosotros le podamos informar al usuario que el número que ingresó es mayor y si es menor le ingresemos que el número que ingresó es menor al número mágico para obtener datos del usuario para capturar datos del usuario estamos utilizando la función prompt a la que le pasamos un mensaje en el que le decimos al usuario que tiene que ingresar y este mensaje es dinámico dependiendo de si el número es mayor o el número es menor y además le pasamos como segundo parámetro una opción default es decir algo que va a tener por defecto prompt si se dan cuenta cada vez que se ejecuta la primera vez prompt nos muestra el cero por el mensaje por default que tenemos y listo básicamente nuestro juego se trata de adivinar un número que se genera con javascript nos vemos en el siguiente video espero que les haya gustado muchas gracias 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 gracias